Pero principalmente agradezco a la Organización de Clubes Unidos por darnos la oportunidad de presentar esta obra. Esta obra surge en el marco de un congreso internacional que se celebró en Acapulco en el 2016 a través de un proyecto que coordinó aquí Alejandro Díaz Garay con recursos del gobierno del Estado y recursos de las convocatorias con ASIC. Decíamos hace rato con aquí el colega Marcos que son las nuevas dinámicas que se tienen ahora en la Universidad Autónoma de Guerrero en los programas de calidad, de producir, de divulgar la ciencia. Pero eso cuesta, si no es a través de estos recursos que se bajan a través de las convocatorias, no hubiese sido posible presentar dos obras, una en el 2017 y ahora en el 2018. Es a través de esos recursos, de esos esfuerzos que se tienen que elaborar proyectos y presupuestar para la publicación de los libros. De lo contrario, no hubiese sido posible. Entonces, la obra es muy interesante porque recoge problemas que enfrentan un destino turístico longevo como es Acapulco. Problemas que han complejizado, que se han discutido mucho en el campo académico. Si bien es cierto que Acapulco es el espacio geográfico que más aporta a la economía de la entidad, también es cierto que es el espacio geográfico donde se enfrentan más problemas. En esta obra se ha puesto en evidencia la deficiente administración pública en materia turística que se tiene en el destino turístico y se afirma que es la situación que prevalece en casi todo el estado de Guerrero. Una administración pública ineficaz y carente de coordinación. Otro de los problemas que se recogen dentro de la obra es el impacto de la actividad turística que ha menguado en los últimos años, estamos hablando de casi más de una década, por el efecto inseguridad. Debo decir que esta situación que se vive no es privativa de Acapulco, sino es una situación que se vive en todo el país. Sin embargo, esta problemática impacta negativamente la imagen de Acapulco como destino turístico, porque inhibe sobre todo a los turistas internacionales del puerto visitarlo. Situación que afecta al desarrollo de la economía de la región. Otro de los problemas que se abordan aquí los diferentes autores es sobre la contaminación de algunas de las playas de Acapulco y la falta de personal profesional en materia turística. Situación que preocupa al ámbito académico y que también debiera preocupar a las autoridades para tomar medidas correctivas y eficaces para no seguir contaminando la bahía. Entonces, una de las preocupaciones que surgen de los colegas es cómo atender esas debilidades y no solamente quedarse en problemas. Porque el título es así, crisis de turismo tradicional y gestión de nuevos destinos sustentables. Y bueno, una de las posibles respuestas o explicaciones a esto es que es necesaria una política pública que lleve a fortalecer al capital humano porque todos estos problemas tienen que ver con el humano. La contaminación de la bahía no es una contaminación bacteriológica ni química, sino es una contaminación por los canales abiertos, los desagües que adenan directamente a la bahía y que ahí las autoridades tienen mucho que ver. Corregir esas situaciones, pedirle a las empresas, a los hoteles, a los restaurantes, a tener un sistema de canalización de sus aguas residuales y no reflejarlos en la bahía. Entonces, en esos términos, esta obra refleja, recoge algunos de los problemas de lo que ha estado aconteciendo en un destino turístico de algún momento por los años 40 muy importante y que ahora ha venido en decadencia. Entonces, yo creo que desde el ámbito académico es lo que nos corresponde. hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando y cómo buscar alternativas de resolver esos problemas de un lugar tan bonito para que todavía tengamos la oportunidad de disfrutar la belleza natural de la bahía, no solamente las generaciones presentes, sino también las generaciones futuras. Entonces, cederé la pasión al doctor Díaz. Bien, seré muy breve. Hablaré sobre un capítulo que es lo que yo escribí en esta obra que me tocó coordinar también. Bien, miren, y tiene que ver con ustedes, con los gigantes. Hemos platicado con Erasmo, con preocupación, lo digo. Hace rato en el foro comunitario decíamos que hay que unirnos, sociedad, gobierno, académicos, intelectuales, artistas, todos, para buscar llevar el mayor número de beneficios a través de proyectos del programa 3x1 a las comunidades en Guerrero. Sin embargo, los migrantes organizados no es ni el 1% de la población migrante mexicana residente aquí en los Estados Unidos. Y hace rato se hablaba de las remesas, pero esas remesas son familiares. Y está demostrado, y yo mismo hice una encuesta en Guerrero, de que el 90%, al menos, de esos ingresos se va para resolver situaciones de pobreza extrema de esas familias, no para beneficios de infraestructura ni de otro impacto social. Entonces, con esa claridad, la preocupación principal es, ayer lo decía Erasmo, lo decía en broma, que cuando iniciaron hace 15 años, pues eran más jóvenes y atractivos, ¿verdad? ¿Cómo lo decías? Decía yo que cuando empezamos en las organizaciones, cuando yo empecé, todavía era galán, ahora ya soy galón, ¿verdad? Y que mi pelo era negro y ya se tornó blanco. Anteriormente, cuando yo andaba trabajando y ya se acercaba la hora de la comida, me llamaba mi esposa, mi amor, ¿qué vas, qué quieres comer? Bien, le decía yo, hoy en día llego cansado y tarde, y le digo, ¿qué hay de comer? Ahí hay algo, sírvete. ¿Verdad? Ya es diferente, ya es diferente. Parece broma, pero más o menos así es. Más o menos así es. Anteriormente, caminaba prisa, ahora mis pasos son lento. Ya no es lo mismo, pero con eso, con eso lerdo que va, también hay una madurez en las personas, como nosotros, muchos de nosotros, empezamos siendo galanes y ahora somos galones. Muchas gracias, Erado. Entonces, estamos claros que los migrantes organizados son el alma del programa 3x1 para migrantes. Pero se requiere de un relevo generacional. No es lo mismo el migrante que llegó y que siente un amor por su terrumio, y eso es lo que lo hable de los migrantes organizados, que aun cuando ellos están en la idea de vivir aquí en los Estados Unidos hasta que Dios les dé licencia, ellos siguen pensando en llevar el beneficio a Guerrero. O sea, eso es lo admirable de esta comunidad migrante organizada. Pero la preocupación es de que el 3x1 esté en riesgo también, porque no se está construyendo ese relevo generacional. Entonces, esa es una tarea pendiente y que hay que buscar estrategias, como decían, a futuro, de cómo podemos preservar estos esfuerzos y estas experiencias. Se requiere entonces, volviendo a lo del libro, crear una identidad en los hijos de los migrantes. ¿Cómo podemos crear una identidad en los hijos de los migrantes? Pues a través de conocer los pueblos originarios de sus padres. Y ahí está el meollo del asunto de este capítulo que tú vas a venir a escribir. Porque el libro es crisis del turismo tradicional. No dice Acapulco, porque no quisimos quemar a nuestro destino. Yo nací ahí. Entonces, pero está todo enfocado hacia Acapulco. Un destino turístico de sol y playa. Ustedes lo conocen, algunos. Y realmente, cuando hablamos de crisis, ¿por qué hablamos de crisis? Yo me enfoqué en tres aspectos. Dije, antes llegaban los gringos en los años 40, 50, Johnny Boyce Newbler, que es el tazán, uno de los tazanes más famosos. De hecho, él murió. Enrique Hayward, una de las actrices de Hollywood, ahí pasaba frecuentemente sus vacaciones. Uno de los presidentes muy queridos, John F. Kennedy y su esposa, pasaron su luna de pie en el de las brisas. Y así. Entonces, era común que el jet set americano visitara Acapulco en sus vacaciones. Hoy en día, ya no llegan turistas extranjeros. Y entonces, los turistólogos, los estudiosos del turismo, dicen, tenemos que recuperar a Acapulco para que sea lo que fue. Yo les digo, Acapulco, turísticamente hablando, nunca va a ser lo que fue. Eso ya pasó. Pensemos hacia adelante. Y entonces, ¿quién puede vulgarmente sacar al güey de la barranca? ¿Quién puede recuperar a Acapulco para que vuelva a tener, ser opción de empleo en su momento? Hubo mucha migración del campo a la ciudad, de los indígenas que buscaban.